El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPSM de la Gasolina y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas podrían compensar la pérdida de ingresos que anticipan los estados debido a la baja del precio del crudo, señaló el subsecretario de Hacienda Fernando Aportela en entrevista con Carlos Mota en el financiero Bloomberg. El funcionario dijo que como el precio del crudo internacional bajaría, la tasa de este impuesto no solo sería positiva, sino que se ensancharía incrementando los recursos que la federación podría asignar a los estados y municipios. En noviembre, el gobierno mexicano dejó de subsidiar a los consumidores de gasolinas y diésel el recaudo de ingresos por el IEPS a los combustibles, por primera vez en los últimos 65 meses, así lo estimó Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico de Vector Casa de Bolsa. Este viernes, el financiero publicó que existe la preocupación entre tesoreros y expertos de que si el precio del petróleo continúa a la baja, los presupuestos de estados y municipios tendrían dificultades, puesto que los recursos de la cobertura petrolera para el 2015 no serían transferidos a las entidades. Aportela recordó que el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas actualmente tiene cerca de 32.700 millones de pesos y que estos recursos ayudarían a subsanar la baja en los ingresos estatales. La postura de Tabasco en cuanto al precio del petróleo es la del gobernador Arturo Núñez Jiménez, así lo señaló en entrevista exclusiva para presente el Secretario de Planeación y Finanzas Víctor Manuel Amoy y Bocanegra. Esto fue en respuesta a lo publicado en este diario por la agencia PAR, de la que este medio impreso forma parte, en donde la Secretaría de Hacienda descarta bursatilizar o potencializar el Fondo de Estabilización de los Ingresos de Entidades Federativas. Cabe destacar que además del diario presente, hay 12 medios nacionales más como El Financiero, El Informador y otros, que le han dado seguimiento a este tema de la caída de los precios del petróleo. Y es que tanto la Presidencia de la República como la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público han señalado que los ingresos petroleros están asegurados. En todo caso, en función de eso revisarían esquemas, pero por el momento apenas va a iniciar el ejercicio 2015. La Molli Bocanegra indicó que se está a la expectativa para cómo va a funcionar la cobertura petrolera, porque no es la primera vez ya que México cuenta con este esquema desde hace muchos años. En algún momento de la historia las han activado y no se ha tenido ningún problema. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.